En Morelos, la Fiscalía del Estado obtuvo una sentencia de 26 años de cárcel contra Esperanza N. Todo esto por el homicidio de dos ciudadanos israelíes en 2019. ¿Se acuerda de estas escenas que le estamos mostrando? Aquí le informábamos. Esto ocurrió en Plaza Arts, aquí en la Ciudad de México. En 2021, la imputada fue trasladada por cuestiones de seguridad al Ceferezo 16, ubicado en el poblado de Michapa. Por este caso, continúan bajo proceso Vanessa N., alias La Güera, quien también habría participado en el asesinato de estos ciudadanos israelíes.